Maldita traición Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sírvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata El que a hierro mata a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sírvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No lo quiero olvidar No lo puedo hacer mil razones No lo puedo hacer mil razones No lo puedo hacer mil razones Lo más triste es que la amo